Esto te anticipa una historia maravillosa. Y esta es la historia de una mujer a la que muchos admiramos, no solamente por su trayectoria, por su historia, por la madre de quién es, sino por la fortaleza que tiene. ¿Cómo estuviste con ella, Nasa? Sí, y esta sección siempre tratamos de mostrar cómo la gente que atraviesa sus peores batallas la resignifican y con esa resignificación ayudan a muchos. Estamos hablando de Marina Charpentier, sí, la mamá de Chano, de Bambi, que gracias a ella y a su lucha, muchos pusieron sobre la mesa una situación de la que no se hablaba y que capaz vos en tu casa tampoco tenías conocimiento que estaba pasando dentro de tu casa. Gracias a ella empezamos a hablar muchísimo más de lo que es la salud mental y empezamos a notar todas las falencias que hay dentro de todo un sistema. No hablamos de banderas políticas, no hablamos de economía, no hablamos de nada de eso, hablamos de familias que necesitan ser escuchados y de la lucha de ella, que necesitó ser escuchada y que también tiene una cuota de esperanza y ahora lo van a ver, mirá. Esta canción funciona para salvarte, para mirar al cielo y resucitar, para ligar las partes, después de encender la luz en la oscuridad. Vos te empezaste a dedicar a las adicciones antes de que la adicción llegara a tu casa, ¿no? Sí, a los 26 años estudié trabajo social, me recibí y dije me voy a especializar en adicciones y nunca pude imaginar que iba a tener que atravesar la enfermedad y la adicción. Todos los días tienen sol y tormenta Si pudieras volver a confiar A mí me sirvió tener algunas herramientas solo para pedir ayuda inmediatamente. O sea, yo lo que nunca hice... ¿Qué jugaron en contra de las herramientas? Me refiero a que sí, tenías un montón de herramientas porque era una figura pública, porque es una estrella, pero también hay un prejuicio horrible que cuando pasaba un accidente tenías a un montón de gente comentando que, bueno, se la buscó, pero la noche, la fiesta, la música. Mi hijo en ese momento estaba en un muy mal momento. Había fallecido su padre, había hecho un duelo de una pareja también y estaba mal. Entonces, la gente piensa que un adicto fuma o se droga para irse de juego a una fiesta. No, a veces una persona se droga porque no puede tolerar el dolor del alma. Yo sabía que ese no era mi hijo. Esa era la enfermedad de mi hijo. Mi hijo es una gran persona, es un hombre de bien y es una persona hermosa, generosa. De hecho, todas las canciones de Chano son poesías, hablan de personas que sufren. Yo sentía como la responsabilidad, como madre, de quitarle ese dolor porque, no sé si tenés hijos, pero no hay nada más insoportable que ver un hijo sufrir. Podrás tolerar cualquier cosa, pero ver un hijo sufrir es insoportable. Entonces, yo estaba dispuesta a dar mi vida para que mi hijo no sufriera. No es la mamá contra la policía. Acá solo hay víctimas. Marina, no se sigue. Uno es mi hijo. Hasta hoy, una persona con problemas de salud mental, él se tiene que ir a internar. Vos, como madre, como responsable, vos no podías hacer nada. Es una locura. Es una locura. Nosotros tenemos un grupo de madres, trabajamos por el cambio de la ley de salud mental. El 10 de octubre es el día de la salud mental. Entonces, ese día vamos a hacer, reunirnos en la Plaza de Mayo. Queremos que la sociedad entienda que somos las dos cosas, somos cuerpo, somos mente y somos alma. ¿Cuánto se invierte en tratamientos, en hospitales, en la salud física y cuánto se invierte en la salud mental? La ley dice, la persona que está enferma, ya sea en consumo o con esquizofrenia o con un brote psicótico, tiene que decidir qué va a hacer con su vida, si se va a internar o no. Tiene algo de lógica cuando lo que tiene... Es el menor reflejo de que ya está mal la ley. Es la primera demostración. Su mente no puede decidir sobre qué está bien y qué está mal. Es el día de hoy que me dice, vos me salvaste la vida, gracias por intentar y no parar de intentar frenarme e internarme. Y sacaste una foto del cielo del penoso desconsuelo de encerrarte y revivir. Y ahora está transitando un gran momento. Sí. ¿Vos podés relajarte y decir, bueno, ya está, pasó? Venimos volviendo. Mi hijo tiene casi dos años limpio y está con su tratamiento, con sus médicos. No, por primera vez en mi vida no estoy alerta, no hablo con él todos los días. Él ahora me llama a mí porque yo acabo de perder a mi marido y él ahora me cuida a mí. Mis hijos me están cuidando a mí. Yo ya no estoy alerta porque creo que mi hijo entendió, creo que no sé qué tendría que pasar para que él volviera a recaer. Creo que está bien, está estabilizado como cualquier otra persona que tiene el tratamiento adecuado, los médicos adecuados, la medicación adecuada y el acompañamiento familiar adecuado. Si todos lográramos que tener eso, cualquier persona, cualquier enfermedad, con cualquier enfermedad mental, puede vivir entre nosotros perfectamente, trabajando y siendo feliz. ¿De dónde sacás toda esa fuerza? Yo creo, bueno, primero de, yo soy creyente, no soy una religiosa fanática, pero algún día se lo entregué a la Virgen de Luján y le dije, si le salvás la vida, te prometo que te sigo y la sigo. Si vos te quedás en tu cama llorando porque tu hijo está mal, no sirve de nada. Nosotros decimos que un adicto está en consumo, está dentro del pozo. Si yo me tiro adentro del pozo para tratar de sacarlo, no sale ni él ni yo. Entonces, desde afuera a mover cielo y tierra para ayudarlo y para salvarlo. Y, bueno, resultó. ¡Qué linda nota! ¡Qué linda sonrisa! ¡Qué linda sonrisa! Y esa sonrisa creo que para muchos que están atravesando esa situación y que no lo saben porque se desconoce mucho sobre este tema porque hay mucha negación y porque lamentablemente tampoco hay una asistencia. Lo hablamos, hay una nota más extendida que la van a encontrar después en la web de TN, pero más allá de eso es hablar de que una persona que no tiene las herramientas económicas, por ejemplo, y tiene un problema de adicción en su casa con cualquier miembro de su familia, está solo. Y cómo se puede, que este es el ejemplo, cuando reciben una asistencia, cuando se recibe ayuda y ella, con todos los beneficios que tenía, sabiendo de lo que se trataba una enfermedad, hace más de 20 años tuvo que luchar muchísimo. Imagínense esa lucha en personas que lamentablemente no tienen un ápice de las herramientas que tiene Marina o la familia de Santiago. Pero además cuando hablamos de salud mental no hablamos solamente de gente adicta, hablamos de cualquier etiqueta de estas, de las que mencionaba recién Marina. Esquizofrenia, cualquier tipo de... Que entras en una etiqueta y se terminó la vida. Sí, y el tema de la salud mental para reforzar lo que decía muy bien Nasa, tiene que ver con dos variantes. Una de las variantes es la internación voluntaria, es decir, la persona enferma tiene que decidir su propia voluntad, que es lo que contaba la mamá de Chano, pero también está la internación involuntaria y acá hay que llamar a la reflexión a los profesionales, porque en esa internación involuntaria no tiene que intervenir un fiscal, no tiene que intervenir un juez, no tiene que intervenir un abogado, el único que tiene que intervenir es un profesional de una institución pública como un hospital, donde el profesional poniendo su nombre, su firma y su sello dice, miren, esta persona está enferma y necesita ya internarse, porque es peligrosa para sí y para terceros.